Nos encontramos con el doctor Mario Ojeda, coordinador de la segunda carrera pastoral del mar, que se realizará este 28 de agosto en Progreso Yucatán. Doctor, coméntenos los detalles de la competencia. Bueno, primero que nada es la segunda edición, como se ha mencionado, de la carrera pastoral del mar. En esta ocasión hay una variedad en la ruta y en la distancia, debido a que consideramos que el Estela Maris como centro, que es el meollo de la carrera, o sea, es una carrera con causa para apoyar al Estela Maris, entonces optamos por que aquí sea la salida, este centro Estela Maris sea la salida y la meta del evento. ¿Cuál va a ser la ruta? El 28 de agosto parte de aquí la carrera, ¿no? El 28 de agosto a las 6.30 de la mañana debe salir la carrera, rumbo hacia la calle 29, vamos a tomar la 29, hasta el movimiento a los marinos caídos, de la angustia, le giramos hacia la parte del centro de salud, toda esa área, hasta agarrar la caleta, y llegar al puente de la entrada a Progreso, el viaducto este. Llegamos hasta la glorieta del Tecnológico, anterior a la del Tecnológico, damos la vuelta en U y nos regresamos por la misma ruta para volver a subir al puente, llegar a la 88 y terminar en el Estela Maris. ¿Cuántos kilómetros incluye este recorrido? 11 y medio kilómetros de la carrera. ¿Y esa es en la categoría principal? ¿Va a haber categoría de niños nuevamente? No, no va a haber carreras infantiles en esta ocasión, va a haber en las categorías juvenil, que es muy importante porque esa categoría juvenil es a partir de los 13 años, de 13 a 17 años. Después sigue la categoría libre, que es de 18 en adelante, de 18 a 20, a 30, perdón, de 30 a 40, que es la submaster, de 40 a 50 la master, 50 a 60 veteranos, y de 60 en adelante veteranos plus. ¿Y cuántos correos esperan en esta segunda edición, doctor? Pues esperamos un mínimo de 600, pero dada la temporada veraniega, los vacacionistas que están, consideramos que puede llegar a 800 corredores. 800 corredores en esta carrera, y nos comentas que va a ser una carrera con causa, lo recaudado, ¿a dónde se va a destinar? Al centro Estela Maris. ¿Para el funcionamiento del centro? Para el funcionamiento del centro Estela Maris. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro detalle, doctor, sobre la competencia? Pues nada más que exhortamos a todos los corredores en primer lugar, y en segundo, a la población en general, tanto de progreso como visitantes que tenemos ahorita por el verano, y que la oportunidad para que tengan de disfrutar del ambiente marino de ese día, y a la vez colaborar para una causa noble, ¿verdad? ¿Dónde se pueden registrar, doctor? Se pueden registrar, se pueden inscribir, en tres lugares aquí en progreso. En el centro Estela Maris, que es aquí, en el despacho Laracaro, que está frente al Parque Independencia, y en Megamedia. ¡Gracias!